Social Family, saludos familia, un día más, me encuentro más en el análisis, focoso, ay los jueces me han cuestionado, wow, ayer hicimos una reunión con los jueces y me dijeron, no elegiste al que sale, ay Dios mío, pero lo elegimos hoy, vamos a elegir al que lamentablemente abandona la competencia hoy, y se llevará grandes premios el ganador, y el perdedor, bueno, se llevará la experiencia de haber compartido con con todos sus compañeros, así que no se lamenten, no lloren, pero esa es la vida, esa es el reality, uno se queda, uno se va, así es la vida, así es el rato, saludo internacional, ¿cómo está usted? Yo tengo que entrar de una manera elegante, ¿no? Y no poniéndote caso a toda la barrabasada que tú, que tú, porque a mí me da pena y vergüenza de un comunicador de la, de la, del historial tuyo en la comunicación, porque yo digo, bueno, pues tú que tienes que coger un CD, una vaina, un videíto, el primero que tú usaste y lo pone y lo cuelga ahí y te evita de hablar, porque es la misma vaina de que un bendito reality, una vaina, bueno, no lo vengas acá, ¿tú crees que la gente te puede perdonar a ti eso? Un hombre de tantas ideas, tantos libretos que tú has hecho en tu vida, oye, en películas, en comedia, entonces, coño, pero vamos a demuestrarle a la gente tuya que tú estás avanzando, pero tú con un maldito general, un reality, que vamos a verlo, qué malditos jueces que tú me estás hablando, que tanta vaina es, tú me tienes harto con unos jueces y una vaina. Pero no soy yo, son los jueces, yo le he dicho a los jueces, ya los muchachos se pueden quedar, y le he dicho, y sin embargo los jueces me dicen, no, esto es un reality, y ellos lo sabían cuando se firmó el contrato, que era un reality, el reality donde yo participé, y yo le he dicho, no, no me hagas esto a los muchachos, tú sabes cómo está Mamola, que estás pasando por una situación económica muy difícil en estos momentos. Mamola, corazón que tú no lo has sacado, corazón que tú no lo has sacado, corazón que tú no lo has sacado a él, señor Barriga, saludo Manolay, saludo Manolay. Saludo a todo, a toda esta audiencia que siempre está activo con nosotros, es un programa muy serio, un programa capaz, un programa verídico, un programa de opiniones muy, muy sana, que está corrompido, sí, con la loquera de Mamola, porque Mamola. Tú tienes un snatchado, un pintor de snatchado, de una conejita, tú tienes una conejita. Ah, porque eso es lo que lees, Manolo, déjalo que, déjalo que se surprese. Manolo, eso, eso es para darle vida al cemento, tú sabes lo que es difícil, tú ves dos, una hora, Mamola la cara, mira Manolo, eso es más difícil, eso es más difícil, que escuchar dos días, Pacha. Tú sabes lo difícil que es, ver la cara de Mamola, una hora ahí, mira. Ay, 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 vamos, vamos inmediatamente a traer materia. Manolo, saca un minuto por lo menos, para saludar a nuestra gente, que nos felicitan, allá está Neu de Sonido, New Jersey, hijo Mamola. Ey, ey, ey. Felícitame por ahí. Él lo ha mandado, eso, eso anuncio, un saludito a Darwin también, a la gente ya, a mi hermano Mata, que siempre está diciendo, pero eso no me pagan, los míos son gente normal, no son anunciantes. No, porque a ti no te pagan, porque tú no eres figura, cuando tú seas una figura. Pero, pero, pero me llevaron para Huásito. Ay, ay, te llevaron para Huásito. Se me llevaron para Huásito con todo pago. Pero lo malo de esto, pues, Manolo, que lo llevaron a él, y le hablaban de mí a él allá, esa fue la vergüenza que pasó. Ok, ¿por qué no le llevaron a usted entonces, Mamola? ¿Por qué no tienes visa? Que no tengo visa. Oye, saludo a mis seguidores allá, de Massachusetts, a mi gente de Massachusetts, a la gente de ahí, de Rhode Island, siguiendo ahí, mira, ahí, de Pro, Washington, Washington. Sí, siguiendo ahí, New Jersey, el estado de New Jersey, para Pensilvania, saludo a mi gente allá de Allentown, allá, que tengo una gran fanaticada. Cariño y respeto para ustedes. Hay mi gente de New York, hay la gente de Manhattan, mi patio, mi barrio allá, Manhattan, Brooklyn, ahí está el Bronx, ahí está, con Ericko, ahí está Long Island, hay. Huásito, hay, Huásito, hay, Huásito, hay la gente de Miami. Manolo, Manolai no puede hacer bombo de saludar, porque el saludo queda cortico, nada más se quedaron y lloran, y ya, ahí mueren. Pero Puerto Rico, Centro, Sudamérica, gente de Europa. A menos que me han preguntado por ti en Puerto Rico. Mamola, ¿dónde lo ven? ¿Esa gente dónde lo ven a usted, regularmente? ¿Será con el diablo? ¿Será con el diablo? Porque yo no he visto a Mamola en Puerto Rico. Tú sabes que cada vez, que cada vez que un televidente mío internacional me dice, Mamola, lo estoy viendo comiéndosela, yo estoy pensando como así. Ay, por el canal de televisión, ay, que por el otro programa que tú tienes allá. ¿Tú sabes cómo que más dicen? Oigan bien, oigan bien la vaina, como es el dominicano, como es el TV. Por eso entiendo yo ahora el por qué el alfa está pegado. Oigan bien. Dice que por análisis o cosas. Ah, agradece, agradece a Manolo Zuna que te está reviviendo porque tú eras muerto. Tú estabas muerto en el olvido y Manolo te trajo a la palestra pública. Agradece. Pero yo vengo recientemente de hacer un segmento con Yuvelkis Peralta. Oye bien, Yuvelkis Peralta. Y ahora me están reconociendo. Ay, ustedes la están comiendo ahí con Manolo y Manolai en análisis o cosas. Ah, te estamos reviviendo porque tú eras pente y un dos. Ya yo entiendo del por qué el alfa es millonario. De que un tal Kiko es crazy y una vaina rara sí que hay ahí. Ya yo veo que es el oyente que está desenfocado. Usted atropella al oyente que lo sigue. Sí, aquí, aquí por análisis. Ustedes ven jueces, ¿cómo es este juez? Este juez, este mismo. Oigan, no, no, de verdad. Yo no sé cómo que el televidente tiene buen gusto. Usted se imagina cómo está ahí. Oye, estamos casi pagándote con un anuncio, si sigue hablando. Págate con un anuncio. Tú sabes cómo que hacen los medios aquí. Págate con un anuncio, como tal del show del mediodía que nadie cobra. Oye, es así que estamos poniendo. Usted está en los programas buenos, los programas buenos que hay. Oye, Felipeña tiene El Perseguidor. Oye, habla ahí, el perseguidor. Sí, pero que Felipeña es un tipo que se le aparece a todo el mundo sin llamar a nadie. Y le hace un olivo a la gente. Enséñate a la gente pasando hambre. A él no le importa nada. Porque es el cristiano más maldito que hay en este mundo. Felipeña. Oigan lo que nos estamos gastando. Dice un tal Capricornio. No, es una estrella. Es una estrella. Es el investigador del Bajo Mundo. Núria es de la Baila Política y Capricornio es del Bajo Mundo. Capricornio enseña la realidad de nuestro barrio. Ahí es que yo lo veo social. ¿Y dónde tú dejas a Santiago Matías? ¿Dónde tú lo colocas? Ahí va a Guarematía. Ahí va a Guarematía. Ya mucho había tardado. No, no, pero es colocando los talentos. Ya, ya, ya. Vamos al punto. Vamos a los análisis. Señores, Manuel y Hermes están celebrando su 28 años en la televisión. Ajá. 28 años en la televisión. La pregunta debería ser si ya Manuel. No. Ya Manuel. Bueno. Ya sabes lo que es. La cosa es que sabemos, Manolo. Lo que sabemos. Normal, Manuel y Hermes. Hermes, la hermana. Como debe ser. Sí, pero que Manuel, Manuel quiere ser como el hermano. Qué maldita vaina, Manolo. No. No. ¿Quién? Manuel, que salga. No. Supuestamente, para que no me mande. Ya salió, salió. A Manuel. A Manuel. A Manuel Mecariel. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Mi hermano, mi hermano. Yo lo quiero. Yo desde chiquito lo estoy viendo. Desde niño lo veo. Yo vivo la zona colonial y lo veía así. Pero él es que está ahí. Él es de niño. Usted siendo adulto, lo está viendo ahí. Lo vio. Manolo. Manolo, con Manuel y Hermes, porque entrenaron la televisión de aquí, de República Dominicana. A Blanco y Negro. Oye, el primer canal que dijo que abrió la pantalla con los talentos de Manuel y Hermes, porque entrenaron el canal. A Blanco y Negro. Con Ana María Camilo. La prima mía. Fue la primera con él. Ellos estaban ahí. Sí, sí, Manolo. Fue con ellos. Sí. Miren. Ahora, no me cambie el tema. Ya él, tú sabes qué es. Manolo, cuando tú entras a una habitación, cuando tú entras a una habitación, ¿qué hay en la habitación? Hay una cama. Hay cama. Hay un baño. Hay baño, sí. Sí. Hay un estante, una cosita para poder. Sí, sí. Y hay un clóset. Sí. Entonces, hay gente que sale de los baños. Sí, sí. Hay gente que entra hacia abajo a buscar cosas en el estante. Exactamente. Pero hay gente que sale de los clóset. Sí. Entonces, pero hay gente que cuando está en el clóset, como que le gusta estar ahí. Sí, pero como que saca un pie, saca un pie, pero no sale. Vamos, usted entiende lo que dice, yo no entiendo lo que dice Manolo. No, entonces pregúntale a él que si él salió ya, porque tú saliste de tu clóset. Dime, Manolo, si tú diste el paso, si tú diste el paso ya, lo diste, porque tú, tú que estás cuestionando. Yo salí como Wilson Sué también. Dale, vamos con el análisis. Ay, ay. Wilson Sué es un hombre casado, ten cuenta. No le he casado, es cierto, es cierto. Por cierto, Manolo, ¿con quién está casado Wilson? ¿Eh? ¿Con quién está casado? Con su pareja. No, ¿con quién? La pareja es mujer, ¿no? Con su esposa. Una mujer próspera. ¿Cómo se llama? ¿Usted la conoce? Usted sabe que usted es ya un hombre ya íntegro, ya de hogar, ya. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Empresario. Y le duele, te duele a ti, Manolo, que Wilson Sué es un empresario próspero de este momento, ahora de lo que están avanzando. Sí, gracias a papá Dios, le tomó 25 años, pero gracias a Dios hay que agradecer, porque uno tiene que perseverar. Mire, según, según, este, migración, repatriar a cada haitiano le cuesta al país 1.890 pesos. ¿1.890 pesos? 1.890 pesos. Por cada haitiano que repatriamos, de una vez le dicen, le pasan la factura al Estado, mire, 1.890 pesos. Pero es que el Estado, entonces, los cuartos que ellos dan en la frontera para cruzar para acá, eso no va a llegar al Estado. Porque ellos pagan 5.000 pesos y 4.000 para pasar. Eso de que... Ande el diablo, porque está más ganado guardia de ellos. El que lo cobre que llega con otros cuantos. Pero de repatriar cada haitiano le cuesta al país 1.890 pesos. Hábleme de eso. Pero eso no funciona, porque yo aquí, aquí somos 80 por 70 dominicanos y 30 haitianos. No, no. 70 dominicanos, 20 haitianos, 10 chinos. Hay que ganar a los dos. Así que está esto, repartir. Y 5.000 pesos en estos lados. 5.000 pesos en estos lados. Mire, compañeros, es un tema muy sensible. Uno porque se pone a hablar caballá aquí en los medios. Pero el estar dentro de esta gente, de estos haitianos, un país como está la crisis política. Oye, política como está. De una manera, oye, oye, bien, bien, acorralante. Oye, acorralado están los haitianos. Y es muy fácil, como está Manolá de decir, ay, criticar a los haitianos. Oye, yo no lo estoy criticando. Tú lo pones a trabajar de gratis, le paga lo que tú quieres en tu casa. Yo no, yo no, yo no, yo no tengo. Cuando ustedes están construyendo su casa, que ustedes construyen, ustedes son los que lo usan y le pagan hasta la mitad y ni le pagan. Ustedes. No, no le digas eso de Manolá, que Manolá no tiene casa. No, ah, bueno. Oye, oye, aquí hay muchos, muchos comunicadores de la alta, no, de la alta alcurnia de aquí de este país que critican a los haitianos y, sin embargo, tienen dos en su casa. Uno para cocinar y otro para hacer la fina. Y todos los puentes de este país, todas las obras de la obra pública, la mayoría son estas. Bien, vamos a otro tema. Es un equipo, es un agente trabajador. Sí, son muy trabajadores. Hay que buscar cómo lo legalizaron, los que están aquí ya. Esta semana se hizo viral el hecho de que Eudi, el invencible, el bachatero, pues se acercó a uno de sus músicos de percusión y le dio sendo besos. Sí, Mamola se le hizo la boca agua, mire. Ya, porque falta el respeto aquí en este programa. Hay que aguantar. Mamola, mamola, vamos a besarlo tú y yo. Vamos, yo sé que a ti te gusta el sonido. Vamos a coger, yo voy a ir para Santiago y yo te beso. A mí me gusta el sonido y a ti te gustan los hombres, porque, dilo claro. Dilo claro, que se entienda. Para que se entienda esto claro de una vez. Sí, porque la gente, hay que quitarle la máscara a la gente. Vamos a desamacararte a ti. Pero tú, dile a los oyentes de este programa, que a ti te gustan los hombres, dile para que se sepa ya. Mamola, a mí, a mí, yo diría, el día que yo te beso, yo me caigo, se me despelleja la cara. Dile, ¿a qué tú te fuiste a Estados Unidos? Dile, que te pagaron el vuelo, dile. A hacer colo con mis dominicanos allá. Ajá, claro. Pero yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Los homosexuales son míos y son mis amigos. Viniste de allá que no podía sentarte, como José Ángel, que duró como un mes que no podía sentarse en el asiento del programa. Pero José Ángel nunca ha dicho que es gay. ¿Por qué tú asumes que es gay? Porque en la época lo dijo, que José Ángel venía al programa y se sentaba de lado, con una goma, con una goma picha así de lado. Así viniste tú de allá. Y Yelida, 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 ¿quién es Yelida? O sea, una comunicadora. Ajá, ajá. ¿Quién es? Yelida, o sea, ¿quién es Yelida? Una que tú has vendido, que tú, que estás en tu catálogo. No, yo. Tú te la tienes en tu catálogo, tú sabes. Que tú has tratado, tú. Pero, por favor. Pero ábreme de ellos y el inversión. Manolo, Manolo, la cara de este señor. Mírale la cara. Parece una doña, Manolo. Mírale. Tú no te das cuenta. Pero te estás preguntando, te estás preguntando de Eudie el Invencible y tú no puedes responder nada. Que Eudie el Invencible está buscando su sonido. Él se dio cuenta que todos estos urbanos viven dando galletas, viven cayendo presos. Y él entendió que esa era la manera correcta. Hay un músico que lo grabó en la parte de atrás. Él no lo ve sonar, se le acercó para crear esta controversia. Ya lo fue, que lo invitó. Mañana se le va a hacer un Manolo con el mundo. Vaya el mañanero. Él va a hacer su mediatur normal. Y ya, eso. Que esté bien el video. Él lo chulió. Lo chulió. Lo chulió. Hay un video con otro ángulo donde se ve que realmente no lo besa. No, no. ¿No lo besa? Sintió el aliento, sí. Sintió el aliento. Porque estaban cerca. Él agarró los ojos. El percursionista se ilusionó. Yo grabé el aliento, los ojos. A los negros, a los. Mira, hay que tenerle miedo. Ese muchacho tiene Manolo. Ese muchacho tiene más de dos años. En Caramá no se come los monos. Tú no lo has visto en el espectáculo cantando. Es verdad. Ese es Caramá. Sí, él tiene un show buenísimo. Muy buen show. Pero es para llamar la atención y nadie le hacía caso. Y ahora vino a chuliar a un músico. A ver si lo ponen en la palestra como estamos hablando de él. No, y te digo algo. A mí me gusta mucho él porque él es como un híbrido en teatro. Antonio Santos. ¿Cómo es que le llaman al bachatero del sur? El ciguito del sur. ¿Cómo es? El ciguito del sur. El solterito. El solterito. Él es un imitador full del solterito. Porque el solterito salió primero y yo me acuerdo que el solterito lo llevaba a él a los shows y lo ponía a abrir. Y él hace lo mismo. Pero este tigre se sube a todos lados. No me gusta el show porque él es como un popurrí. Él es como a la jazá en la bachata. Tú sabes que a la jazá te hace su tema, pero a la jazá te canta merengue, hace salsa, hace bachata. Y él hace lo mismo. Él está bien, Eudy. Es lo que hay que darle su oportunidad. ¿Qué es lo que es, Eudy? ¿Un híbrido de qué? ¿Qué es lo que tú dijiste? Un híbrido entre el solterito del sur y Anthony Santos. Es como una mezcla ahí que hay. Y yo digo que él es un híbrido entre un chimpancé y cuál es el otro, monito. Es uno que hace gracia. ¿Cómo se llama el otro? Sí, pero es que tú nunca deberías gozar con hablar del físico de nadie. Porque tú estás entre los hombres más feos del mundo, mamora. Yo estoy entre los más feos del mundo. Yo estoy. Mamora, tú cuando Dios estaba ahí arriba que te tiraron, fue que Dios fue al baño. Y salió, y saliste. Tú también con la cara. Si yo estoy en ese listado, desglosa los detalles. ¿Cuáles son los feos que están ahí comandando el listado? Entonces, dilo. No, no, no. Tú eres sujeto de investigación, mamora. ¿Por qué es que tú eres una especie rara, endémica de este país? Es raro, raro. Mírate la cara. Parece una vieja con nariz grande. Es un tema que ya usted tiene que respetar a sus compañeros. Mándole, ayúdame. Mámole una figura, un cronista que merece respeto. Pero es más feo que el diablo. Ya. Porque aquí no estamos en consideraciones físicas. Pero él es que está acabando a Udi, no es imposible. Un morenito Ceci. Él está acabando. Que por cierto. Hermano, Udi nació aquí en un bateo, pues, lo trajero. Nació aquí. ¿Puede ser un dominicano? Sí, que es un dominicano. No tiene que ver. Eso no importa. El importante es que es bachatero. Un bachatero. Averígüete el apellido de él. ¿A qué pie o una buena rama? Mira, mira. Todo el que canta, él le tiene odio porque él intentó pegarse y nunca pudo. Es una frustración que él tiene con lo altita. Porque él cantaba de todo. Yo no sé qué raro que él no se ha puesto de ridículo como el Jeffrey. Ha cantado urbano. Yo no sé qué raro. Qué raro él no se ha puesto de ridículo. No, no, no. Que ahí anda Jeffrey dando vaco. Jeffrey, tú eres un maldito viejo, hermano. Tú eres un señor mayor. Pausado y con unos tenis rarísimos. Y de montarte de un Ferrari. Tú no tienes. Jeffrey, por más que tú quieras rapiar y por más que tú quieras vestir urbano, te ves como un anciano. Tú tienes que ponerte en tu punto y no estás jodiendo nada. Manolaito no quiere respetar a la figura. Respeta. No le respeta nada. Y tú consideras bien que el Jeffrey and es como un menorcito bloqueando y que hablando diga que se le aparecieron. Pasó nada. Eso es para crear contenido. ¿Por qué tú respondes mejor que a Fausto Mata no se le conoce pareja? Dilo ahí, habla. ¿Por qué no? Pero ¿cuántas parejas tú quieres que Fausto diga? Porque Fausto ha enseñado 20.000 parejas. Pero no, de hace un tiempo para acá. ¿Por qué Fausto Mata no se le da, no da a conocer una pareja? ¿Por qué? Dime. Porque Fausto está en un proceso interno de recuperación. Sí, sí. Porque terminó, terminó recientemente con una pareja. Terminó recientemente con una pareja. No tiene ni dos meses que se dejaron. Y él está realciendo su corazón. No, no, dime, habla la verdad, dime. Eso es lo que él está, realciendo su corazón para limpiarlo. Porque Fausto se entrega a la pareja. Entonces ahora está en un proceso de limpieza. Descubrieron científicos por qué los chimpacés se dan en el pecho. Ajá. ¿Y qué científico fue eso tan avanzado? Señores, tantas cosas que hay que descubrir en este mundo. Por eso que hay vajinas que hay que escuchar, señores. ¿Usted imagina? Oye, 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 ¿de qué invento? ¿Del por qué? Yo me imagino que ellos, los gorilas, los gorilas se dan en el pecho. No, yo puedo tener una teoría de eso. ¿Por qué? Ellos tienen unos gases atrapados. Se dan ahí y los sueltan. No, no por eso. Es para infundirle miedo al otro, al enemigo, al contrincante. Para marcar territorio. Por eso es que Mamola tiene esas caras así. Ahí va. Deja a Mamola con su cara. Es que no me saque el guante. Por favor. Oye. Cuando no. Usted tiene tres fijaciones. Mamola, Wilson Suez y La Rubia, el toque de quedas. Así es. Sí, lo que pasa fue que Mamola se quedó en la etapa evolutiva de los primates. Entonces, es que estoy viendo muchos documentales, Mamola. No todo el mundo evolucionó, Manolo. Para terminar, se contempla la posibilidad de que haya una tercera dosis de la vacuna. Que el que se ha vacunado dos veces se tenga que vacunar entonces una tercera vez para garantizar la inmunización de tu cuerpo. Ya, esto no tiene más de un secto que tienes que inocular por tercera vez. Hay que puncharse tres veces. Ahora. Sí. Yo le apuesto a usted de que el que está jodiendo con eso, a eso lo pusieron a supervisar un dominicano. Y algo se le pasó. Porque si es aquí, hay que poner como 70 vacunas, porque la vacuna de aquí tiene que un 40. Yo no sé, Manolo. Aquí están poniendo una vacuna de una, otra de otra. Hay un problema. No, no. Incluso se descubrió recientemente que la vacuna china, que fue la que se aplicó aquí, supera en efectividad a la de Pfizer. Ah, para que tú veas. Oye, y tal como promovieron la Pfizer. Los chinos están jodiendo todo, Manolo. Los chinos están jodiendo. Ellos están así. Ellos. La de ellos es más efectiva. Parece que fue un chino que hizo la Pfizer. Ellos los jodieron. Oye, le digo la verdad. Entre la vacuna esa y el Clarence, nos van a acabar a todos. Oye, nos jodimos todos. No, así no. Bueno, señores, pues vámonos. Es que él es bebedor de Clarence, miren la boca. Oye. Oye, oigan. Oigan, oigan lo que está pasando. Oye, ya vamos por tres vacunas para combatir el COVID. Se va a aparecer a, ¿cómo se llama esta película? Los Sanky Panky que van por el 5 ya. Así mismo van las vacunas. Pero es una película buena. ¿Y por qué tú estás acabando la Sanky Panky? No, Manolo, que tú no sabes la última, que yo te la tengo. ¿Cuál? Tíralo. Pero Pinky Pintor está haciendo una película que se llama Sanky. Ay, le robó. Le robó la idea. Se llama Sanky. Pero que nosotros vamos a hacer Sanky Panky 5 ahora en África, 4 en África. Y en esa película no, Tapí. Oye, van a romper el récord rápido y furioso. Ay, Dios, cómo van ellos. Sí, pero tú no te quejas de Vin Diesel, que Vin Diesel hace lo mismo en todas las películas. Una carrera, van corriendo, una carrera, al final y ya. Que no me quejo, harto de hablar de eso yo. Tú eres un lambón de Vin Diesel. Y tú de Pautomata, oye, por 10 mil pesos que te pagan mensual. Yo le lambo a tú, el que me paga mi cuarto. Manolo es un santo para mí. 10 mil y una lambía de ron. Este es la Pautomata.